Hoy en Cofiletras, Literatura Religiosa Preparación para la muerte San Alfonso María de Ligorio Consideración 27 De la eternidad del infierno E irán éstos al suplicio eterno 1. Gran locura es acarrearse tormentos eternos por el placer de un momento Si el infierno tuviese fin, no sería infierno La pena que dura poco no es gran pena Si a un enfermo se le zaja un tumor o se le quema una llaga, no dejará de sentir vivísimo dolor Pero como este dolor se acaba en breve, no se le puede tener por tormento muy grave Más sería grandísima tribulación que al cortar o quemar continuara sin treguas semanas o meses Cuando el dolor dura mucho, aunque sea muy leve, se hace insoportable Y no ya los dolores, sino aún los placeres y diversiones duraderos en demasía Una comedia, un concierto continuado sin interrupción por muchas horas, nos ocasionaría un insufrible tedio ¿Y si durasen un mes, un año? ¿Qué sucederá, pues, en el infierno, donde no es música, ni comedia lo que siempre se oye Ni leve dolor lo que se padece, ni ligera herida o breve quemadura de candente hierro lo que atormenta Si no el conjunto de todos los males, de todos los dolores, no en tiempo limitado, sino por toda la eternidad Esta duración eterna es de fe, no una mera opinión, sino verdad revelada por Dios en muchos lugares de la Escritura Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, e irán éstos al suplicio eterno Pagarán la pena de eterna perdición Todos serán con fuego asolados Así como la sal conserva los manjares, el fuego del infierno atormenta a los condenados y al mismo tiempo sirve como de sal, conservándoles la vida Allí el fuego consume de tal modo, dice San Bernardo, que conserva siempre Insensato sería el que, por disfrutar un rato de recreo Quisiera condenarse a estar luego veinte o treinta años encerrado en una fosa Si el infierno durase, no ya cien años, sino dos o tres no más Todavía fuera locura incomprensible que por un instante de placer nos condenásemos a esos dos o tres años de tormento gravísimo Pero no se trata de treinta, ni de ciento, ni de mil, ni de cien mil años Se trata de padecer para siempre terribles penas, dolores sin fin, males espantosos Sin alivio alguno Con razón, pues, aún los santos gemían y temblaban Mientras subsistía con la vida temporal el peligro de condenarse El bienaventurado Isaías ayunaba y hacía penitencia en el desierto Y se lamentaba exclamando Ah, infeliz de mí, que aún no estoy libre de las llamas infernales Afectos y súplicas Si me hubieses, Dios mío, enviado al infierno Que tantas veces merecí Y luego, por tu gran misericordia, me hubieses libertado de él Cuán agradecido no hubiese quedado Y qué vida tan santa hubiese yo procurado tener Pues ahora que con demencia todavía mayor Me has preservado de la condenación eterna ¿Qué haré, Señor? ¿Tomaré a ofenderte y a provocar tu ira Para que me envíes a aquella cárcel de reprobos Donde tantos se hallan por culpas menores que las mías? Ah, Redentor mío Así lo hice en la vida pasada En vez de emplear el tiempo que me diste En llorar mis pecados Le invertí en ofenderte Gracias doy a tu bondad infinita Que tanto me has sufrido Si no fuese infinita ¿Cómo hubiera podido tolerar mis delitos? Gracias, pues, por haberme con tanta paciencia Esperado hasta ahora Gracias por las luces que me comunicas Para que conozca mi locura Y el mal que cometí Ofendiéndote con mis culpas Las detesto, Jesús mío Y me duelo de ellas con todo mi corazón Perdóname por tu sagrada pasión y muerte Y asísteme con tu gracia Para que jamás vuelva a ofenderte Con razón debo temer que por un nuevo pecado mortal Desde luego me abandones Ah, Señor Pon ante mi vista ese temor justísimo Siempre que el demonio me provoque a ofenderte Te amo, Dios mío Y no quiero perderte Ayúdame con tu divina gracia Auxílame también Virgen Santísima Haz que siempre acude a ti en las tentaciones A fin de que no pierda a Dios Tú eres María Mi esperanza Punto 2 Sobre el condenado Descansará de continuo Todo el peso de la eternidad El que entre en el infierno Jamás saldrá de allí Por este pensamiento Temblaba el rey David Cuando decía Ni me traga el abismo Ni el pozo cierre sobre mi su boca Apenas se hunde el reprobó En aquel pozo de tormentos Se cerrará la entrada Y no se abrirá nunca Puerta para entrar ahí en el infierno Mas no para salir Dice Eusebio en mi seno Y explicando las palabras del salmista Escribe No cierra su boca el pozo Porque se cerrará en lo alto Y se abrirá en lo profundo Cuando reciba los reprobos Mientras vive El pecador puede conservar Alguna esperanza de remedio Pero si la muerte le sorprende en pecado Acabará para él toda esperanza Y si A lo menos Pudiesen los condenados Forjarse alguna engañosa ilusión Que aliviara su desesperación horrenda El pobre enfermo Llagado e impedido Postrado en el hecho Y desahuciado de los médicos Tal vez se ilusiona y consuela Pensando que ha de llegar algún doctor O nuevo remedio que le cure El infeliz criminal Condenado a perpetua condena Busca también alivio a su pesar En la remota esperanza De huir y libertarse Si lograse siquiera El condenado engañarse así Pensando que algún día Podría salir de su prisión Mas no En el infierno no hay esperanza Ni cierta ni engañosa No hay allí un Quien sabe Consolador El desventurado verá siempre Ante sí Escrita su sentencia Que le obliga a estar Perpetuamente lamentándose En aquella cárcel de dolores Unos para la vida eterna Y otros para oprobio Para que lo vean siempre El reprobó no sólo padece Lo que ha de padecer En cada instante Sino en todo momento La pena de la eternidad Lo que ahora padezco Dirá He de padecerlo siempre Sostienen Dice Tertuliano El peso de la eternidad Roguemos pues Al Señor Como rogaba San Agustín Quema y corta Y no perdones aquí Para que perdones En la eternidad Los castigos de esta vida Transitorios son Tus saetas pasan La voz del trueno Va en rueda por el aire Pero los castigos De la otra vida No acaban jamás Temámoslos pues Temamos la voz de trueno Con que el supremo juez Pronunciara en el día Del juicio Su sentencia Contra los reprobos Apartaos de mí Malditos Al fuego eterno Dice la escritura En rueda Porque esa curva Es símbolo De la eternidad Que no tiene fin Grande es el castigo Del infierno Pero lo más terrible De él Es ser irrevocable Más ¿Dónde? Dirá el incrédulo ¿Dónde está la justicia De Dios Al castigar con pena eterna Un pecado que dura un instante? ¿Y cómo? Responderemos ¿Cómo se atreve el pecador Por el placer de un instante A ofender a un Dios De majestad infinita? Aún en el juicio humano Dice santo Tomás La pena se mide No por la duración Sino por la calidad Del delito No porque el homicidio Se comete en un momento Ha de castigarse Con pena momentánea Para el pecado mortal Un infierno es poco A la ofensa De la majestad infinita Debe corresponder El infinito castigo Dice san Bernardino De Sena Y como la criatura Escribe el angélico doctor No es capaz de recibir Pena infinita en intensidad Justamente hace Dios Que esa pena Sea infinita en duración Estás escuchando Coffee Letras Con Eva Grijalva Además La pena debe ser Necesariamente eterna Porque el repruebo No podrá jamás Satisfacer por su culpa En este mundo Puede satisfacer El pecador penitente En cuanto se le aplican Los méritos De Jesucristo Pero el condenado No participa De esos méritos Y Por tanto No pudiendo Nunca satisfacer A Dios Siendo eterno El pecado Eterno también Ha de ser El castigo Allí Está confirmado Está confirmado En odio contra Dios Dice Inocencio Tercero Los condenados No se humillarán Antes bien La malignidad Del odio Crecerá en ellos Y San Jerónimo Afirma que En los reprobos El deseo De pecar Es insaciable La herida De tales Desventurados No tiene curación Ellos mismos Se niegan a sanar Afectos y súplicas Si estuviese ahora Condenado Como tantas veces He merecido Hallaríame obstinado En odio contra ti Redentor y Dios mío Que diste por mí La vida Oh Señor Que infierno Tan cruel Sería aborrecerte A ti Que tanto me has amado Que eres belleza infinita E infinita bondad Digna de infinito amor Y hallándome en el infierno Veríame en tan infeliz estado Que ni aún querría el perdón Que ahora me ofrecéis Gracias Jesús mío Por la clemencia Que conmigo tuviste Y pues que ahora Aún puedo amarte Y ser perdonado Tu amor y perdón deseo Me los ofreces Y yo los pido Y espero alcanzaros Por tus méritos infinitos Me arrepiento Bondad suma De cuantas ofensas Os hice Perdonadme Señor Que mal me hiciste Para que siempre Te aborreciera Como enemigo mío Que amigo hay Que haya hecho Y padecido por mí Lo que tú Jesús mío Hiciste Y padeciste No permitas Que incurra En tu enojo Y pierda tu amor Antes morir mil veces Que caer en tal desventura Oh María Amparadme bajo tu manto Y no permitáis Que de él me aparte Para rebelarme Contra Dios Y contra ti Punto 3 El condenado Desesperado Por la adoración De sus tormentos Llamará a la muerte Pero en vano En la vida Del infierno La muerte Es lo que más Se desea Buscarán los hombres La muerte Y no la hallarán Desearán morir Y la muerte Huirá de ellos Por lo cual Exclama San Jerónimo Oh muerte Cuán grata Serías a los mismos Para quienes Fuiste tan amarga Dice David Que la muerte Se apacentará Con los reprobos Y lo explica San Bernardo Añadiendo que Así como el paseo Los rebaños Comen las hojas De la hierba Y dejan la raíz Así la muerte Devora a los condenados Los mata En cada instante Y A la vez Les conserva la vida Para seguir Atormentándoles Con eterno castigo De suerte Dice San Gregorio Que el reprobó Muere continuamente Sin morir jamás Cuando a un hombre Le mate el dolor Le compadecen las gentes Mas el condenado No tendrá Quien le compadezca Estará siempre Muriendo de angustia Y nadie le compadecerá El emperador Zenón Sepultado vivo En una fosa Gritaba y pedía Por piedad Que le sacaran De allí Mas no le oyó Nadie Y le hallaron Después muerto En ella Y las mordeduras Que en los brazos Él mismo Sin duda Se había hecho Patentizaron La horrible Desesperación Que habría sentido Pues los condenados Exclama San Cirilo De Alejandría Gritan en la cárcel Del infierno Pero nadie acude A librarlos Ni nadie Los compadece Nunca ¿Y cuánto durará Tanta desdicha? Siempre Siempre Refiérase En los ejercicios Espirituales Del padre Señeri Publicados Por Muratori Que en Roma Se interrogó A un demonio Que estaba En el cuerpo De un poceso Y le preguntaron Cuánto tiempo Debía estar En el infierno Y respondió Dando señales De rabiosa Desesperación Siempre Siempre Fue tal El terror De los circunstantes Que muchos jóvenes Del seminario romano Allí presentes Hicieron confesión General Y sinceramente Mudaron de vida Convertidos Por aquel breve Sermón De dos palabras Solas Infeliz Judas Más de 1900 años Han pasado Desde que está En el infierno Y Sin embargo Diríase Que ahora Acaba de empezar Su castigo Desdichado Caín Cerca de seis mil años Llevan el suplicio Infernal Y puede decirse Que aún se halla En el principio De su pena Un demonio A quien fue Preguntado Cuánto tiempo Hacía que estaba En el infierno Respondió Desde ayer Y como se le replicó Que no podía ser así Porque habían Transcurrido Ya más de cinco mil Años Desde su condenación Exclamó Si supierais Lo que es la eternidad Comprenderías Que En comparación De ella Cincuenta siglos No son Ni un instante Si algún ángel Dijese A un reprobo Saldrás del infierno Cuando hayan pasado Tantos siglos Como gotas Ahí en las aguas De la tierra Hojas en los árboles Y otros Y otros En el infierno Las palabras Siempre Jamás Por burla Preguntarán A los reprobos Los demonios ¿Va muy avanzada La noche? ¿Cuándo amanecerá? ¿Cuándo acabarán Esas voces Esos llantos Y el hedor Los tormentos Y llamas Y los infelices Responderán Nunca jamás Pues ¿Cuánto ha de durar? Siempre Siempre Ah, Señor Ilumina tantos ciegos Que cuando se les insta Para que no se condenen Responden Dejadnos Si vamos al infierno ¿Qué le hemos de hacer? Paciencia Oh, Dios mío ¿No tienen paciencia Para soportar a veces Las molestias del calor? O del frío Ni sufrir un leve golpe Y la tendrán después Para padecer Las llamas De un mar de fuego Los tormentos diabólicos El abandono absoluto De Dios y de todos Por toda la eternidad Afectos y súplicas Oh, Padre de las misericordias Vos nunca abandonáis A quien os busca Si la vida pasada Tantas veces Me aparté de vos Y no me abandonasteis No me dejéis ahora Que a vos acudo Me pesa Me pesa Oh, sumo bien A fin de que yo Y espero Y espero Con tal de que no me ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!